Continuamos en las cuatro esquinas ocupándonos sin duda del asunto de la última semana que me ha dado que hablar en los medios de comunicación a nivel comarcal. Es lo que llaman la inauguración oficial o cara a los medios de comunicación de un proyecto en el que un grupo de agricultores de nuestro entorno, de Antequera fundamentalmente, pero también de otros rincones de la comarca, pues como les digo, llevan trabajando desde hace varios años. Y no es otro que poner en valor esa materia prima que podemos producir aquí mismo en nuestras tierras, que son los productos de la huerta. Pocas personas saben más de ese proyecto, de esa inauguración de la nueva planta de Horticultores del Torcal que su gerente es Juan Antonio Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Además, uno de los que más saben de eso, del potencial que tienen los productos de la huerta de Antequera, que no es poco y que se puede ya, a la altura que nos encontramos del proyecto de los Horticultores del Torcal, baremar. Y lo vamos a hacer. A ver, ahora mismo lo que se inauguró el pasado viernes no es más que la punta del iceberg de un proyecto en el que ustedes llevan, como decimos, embarcado muchos años. Exactamente. Es un proyecto que ya he llevado varios años demandando, porque precisamente ahora mismo se ha dedicado a lo que es el envasado del espargo, debido a que el espargo necesita unas condiciones especiales, especiales, un poco especiales, diferentes a otros cultivos que tenemos, a otros productos como es la patata y la cebolla. Entonces, a la vez que era un deseo nuestro, también era una necesidad la que ya hacía o no hacía, ya tener ese proyecto en marcha. Muy bien. Pero como siempre hablamos solamente de la punta del iceberg o de una de las secciones, que además ni siquiera es la que más kilos tiene, y los que no entendemos mucho de estas cosas, pues nos sorprende, ¿no? El millón de kilos al que se llegará con la nueva planta a comercializar de espárragos, ¿no? Con la nueva planta de Horticultores del Torcal. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar su visita para contextualizar el potencial que tiene. De espárragos estamos ahora mismo en torno a los 550.000 kilos, que ha sido la campaña que hemos terminado recientemente. Efectivamente. Y usted ha mencionado ya que tienen no solamente espárragos en su catálogo de venta, sino que además tienen unas maravillosas patatas y una maravillosa cebolla. Todas ellas producidas, cuidadas, reconectadas y envasadas en Antequera y la comarca. Sí, así es. Bueno, el origen de nuestra cooperativa fue el cultivo, el producto de la patata y la cebolla. Ahí fue donde empezó, allá en el año 1982, fue cuando empezamos a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que a los 8, 10 años, 12 de estar trabajando con este cultivo fue cuando se entró con el espárragos. De forma muy lenta, muy lenta. Es verdad que hemos estado durante muchos años con este tipo de cultivo a una marcha, a un ritmo muy lento. Y ha sido en los últimos 5 años cuando sí es verdad que ha experimentado un crecimiento bastante fuerte, a raíz de que ya llevábamos varios años donde la rentabilidad de este producto era estable. Bueno, yo tengo mucho interés en que quede claro toda esta cifra y todo esto que estamos contando ahora mismo, porque es una historia maravillosa de emprendimiento. Nosotros siempre ponemos en valor, y además creo que se lo merecen, pues todo lo que se ha hecho para pasar del granel al envasado y ganar ese valor añadido que se llamaba las cadenas de distribución en el vino, en Mollina. Yo mismo he publicado en alguna ocasión artículos en el pasado de que acaban de vender un tráiler de no sé cuántos kilos o litros de vino a granel, que es una auténtica lástima y que era criticado entonces por su presidente, que vamos a hablar de tierras de Mollina, que pertenece también al grupo de Olgiblanca o en el aceite igual. Pero es que los productos de la huerta es como que será a lo mejor porque ustedes dan menos ruedas de prensa, pasa un poco desapercibido. Un millón de kilos en un corto plazo de tiempo de espárragos, pero ¿cuánto se está produciendo ya en nuestra comarca de patatas, por ejemplo? De patatas ahora mismo estamos en torno a los 18, hacemos dos campañas de patatas, una que se recoge en el mes de último de junio y julio y otra campaña que estamos a punto de comenzarla ya, de aquí a unos días. Entonces entre dos campañas se hacen en torno a unos 18 o 20 millones de kilos de patatas, de las cuales en la actualidad unos 8 o 10 millones de patatas, sobre 10 millones, se están envasando en la cooperativa y otros 8 o 10 millones se están vendiendo en el campo. Hay que hacer hincapié en una cosa, en la campaña temprana, por el motivo de que en esa época hace mucha calor, hay una parte muy importante, muy grande, que esa patata se envasa en el campo, en sacos de 25 kilos se envasa. Y eso ya va directo al mercado. ¿Qué es lo que intentamos conseguir con eso? Pues como he dicho antes, hacer mucha calor, hay que intentar que el producto no se manipule mucho en las máquinas de la instalación. O sea que podrían envasar más, pero para evitar que se deteriore y pierda calidad, lo envasan en el campo. Sí, hay patatas, como son aquellas para lavar, patatas que hay que dejar, que las pieles se hagan bastante bien y son las que se manipulan y se envasan en la cooperativa. En esa campaña concreta que estamos hablando, la que se recoge en el mes de junio y julio, además es la más grande, pues una parte muy grande, bastante grande, se vende directamente envasada en el campo. Y no hemos hablado todavía de la cebolla. ¿Cuántos millones de kilos de cebolla se están produciendo en nuestra comarca? Pues igual que la patata, también hacemos dos campañas, hacemos una más temprana, que se llama temprana o babosa, que se suele recolectar a último de mayo y en el mes de junio, y otra más tardía, que se llama tardía o rica, que se suele recolectar en la segunda quincena de agosto y en el mes de septiembre. Ahí sí, pues es verdad que de esos 16 millones de kilos de patatas, perdón, de cebolla, de esos 16 millones de kilos de cebolla, pues 6 millones se envasan en nuestra cooperativa, en nuestras instalaciones, y el resto se venden directamente en el campo a Granés, a otras empresas que hacen nuestra misma actividad. Bueno, entonces ya vemos que en kilos el espárrago realmente no es el más potente. Lo que pasa es que a lo mejor en facturación puede que sí, que sea una de las patatas que tiene más proyección, ¿no? El espárrago. Bueno, el espárrago todavía, es verdad que, como he dicho antes, en estos últimos cinco años hemos experimentado un crecimiento bastante fuerte. Y es más, en los próximos dos años, esta producción de 500.000 kilos, 550.000 kilos, posiblemente se duplique. Si para este año ya, para esta campaña próxima, la que va a empezar aquí a dos o tres meses, pues calculamos que vamos a tener en torno a un 45 o un 50% más que este año que ha pasado, que esta campaña que ha pasado ahora. Y entonces, cuando lleguemos a esas cifras, ya el espárrago va a tener también un peso bastante fuerte dentro de la cooperativa aún. Hasta ahora sí es verdad que mayormente el producto que más peso tenía era la patata, seguido la cebolla, pero de aquí en dos años el espárrago va a tener, digamos, un peso tan importante como puede tener la patata de cebolla. Sí, es verdad que es un producto, el espárrago este, que genera bastante, de los tres que trabajamos, es el que más nos da la genera. Bueno, pues entonces, por un lado, la producción, que yo creo que muy poca gente hasta hoy sabía que se produce tal cantidad en la vega de Antequera de productos de la huerta, que se dice pronto y... Que se produce y que se vende en los mercados europeos. Sí, más del 90% de nuestro producción de espárrago se vende en los mercados europeos como primera marca y todo con la marca Torca. O sea, que nunca se vende a granel como marca blanca. No, el espárrago nuestro no. Hubo unos años donde estábamos siendo, lo estábamos envasando allí, se estaba haciendo el mismo trabajo que hacemos cuando se hace con nuestra marca, pero era para una marca, para una gran cadena, pero pensamos que no, que nuestra marca tenía, cada vez iba cayendo más prestigio, iba teniendo más reconocimiento en los mercados, y entonces ya pensamos de que todo nuestro espárrago había que trabajarlo con la marca Torca, con nuestra marca. Y así se está haciendo hasta el día de hoy. Vale. Y ahora digo yo, porque hay mucha gente a lo mejor que, o incluso los periodistas cuando escribimos a la prisa y tal, perfecto, porque se lleva a la marca Antequera, más allá de nuestras fronteras, pero realmente ustedes no se dediquen al turismo. Realmente yo creo que aquí lo interesante es que han conseguido unirse a un grupo de agricultores en el formato que más permite distribuir la riqueza, que ya no le va mal a Ojiblanca haciéndolo así, ellos ya son de segundo grado, que es la cooperativa, es decir, que todos los beneficios se los reparten por igual todos los socios. Y ahora estamos hablando de que esa cantidad de dinero que antes se llevaba a esa marca, a la que ustedes le vendían como blanca, se la quedan realmente los propios socios. Exactamente, ese valor añadido que supone, no solamente envasar el producto todo allí en la cooperativa, sino lo que supone ya esa marca, porque esa marca tiene un prestigio y tiene un valor, señalar que esta marca nuestra, cuando, por poner un ejemplo, cuando un espargo de otro sitio de Andalucía se está vendiendo el manojo en Europa a 1,20, el nuestro se está vendiendo a 1,45 o 1,50. Es por algo, es porque tiene un prestigio y porque, primero porque es que el espargo nuestro se caracteriza, además de que se hace un buen trabajo en la cooperativa, una buena selección, un buen calibrado, pero aparte de eso, es que se caracteriza el espargo de Antequera por su textura, por el color verde intenso que tiene, por su sabor, por tener las cabezas muy cerradas, son una serie de características que hacen de que el espargo sea muy atractivo en esos mercados. Porque esa es otra, antes teníamos que contextualizar un poco cómo son las huertas de la Vega, porque los que a lo mejor no están demasiado duchos, pues se pierden un poco, pero también tenemos que contextualizar un poco la diferencia que hay entre los esparragos. De hecho, tenemos un colaborador que es de nacionalidad inglesa que nos preguntaba, bueno, ¿qué tipo de esparragos son? Porque hay unos que son más gordos y también los hay en Inglaterra, creo que nos decía él, ¿no? Y hay unos que son más finitos y que a lo mejor son de una calidad distinta. Los que aquí se producen son de las dos calidades. Bueno, aquí en su mayoría nuestros esparragos son de calibre alto, calibre grueso, la mayoría. O sea, los gordos, para que no entendamos de los gordos. Sí, y eso es lo que hace que al final consigamos buenos precios también, porque los mercados a los que nosotros dirigimos, ahora mismo estamos dirigiendo al mercado de Francia y de Alemania principalmente, esos mercados porque son países con potencia muy grande de población, entonces potencia de consumidores también es alto, pues esos son países que cotizan más el esparragos con calibre alto. Los calibres finos son los que demandan más el mercado nacional que son los que vendemos, que es ese 8%, 9% que se vende aquí, que se comercializa aquí en el mercado nacional. Pero aquí, por ejemplo, aquí el consumidor valora más o aprecia más un esparragos fino, sin embargo, en esos países pues no es todo lo contrario. Se valora más el esparragos gruesos, mientras más gruesos, mejor se cotiza. Bueno, yo no sé si es un producto típico de la vida mediterránea, si se cultiva mucho en esos países más fríos del norte, pero yo he llegado a ver amigos ingleses de meter manojo de esparragos dentro de la maleta del avión en el aeropuerto, porque casi casi que lo consideran como una especie de oro verde, de joya o de delicatessen. La verdad que sí, la verdad que están bastante valorados desde el punto de vista de las propiedades medicinales que tiene este producto. Además, si nos metemos en cualquier página y queremos ver sus propiedades, pues no hay más que meterse y ya la estamos viendo. Entonces es un producto que tiene una serie de propiedades medicinales muy buenas, que también hace que esté muy bien valorado. Hace no demasiados días hemos tenido por aquí una persona que es promotora de un proyecto, luego hablaremos de la ubicación del proyecto, hablamos solamente de que nos planteaba una inversión futurible cara a la creación de una serie de empleos, y luego también se hacían cálculos sobre lo que se va a generar, por ejemplo, con otra infraestructura que es el anillo ferroviario, el puerto seco y tal. Aquí estamos hablando de cifras reales. ¿Ustedes tienen cuantificado, si sumamos todas esas campañas y tal, cuántos empleados tendrían trabajo hoy por hoy, todo el año, gracias a Horticultores El Torcal y todas sus campañas? Sí, eso está cuantificado. Toda la actividad que genera Horticultores El Torcal en sus tres cultivos, patata, cebolla y espargo, toda esa actividad equivale a 200 personas empleadas diariamente. Diariamente equivale. Esa cifra irá aumentando ahora, estos próximos años, a medida que vaya aumentando también la producción del espargo. Pero hablando de la actualidad, podemos decir que nuestra actividad en los tres cultivos está generando esa cifra del puerto de trabajo. Pero que no estamos hablando, además, me gusta recalcarlo para la gente que nos ve y que nos oye, que lo ponga en valor, no son datos futuribles de un proyecto, que se ha inaugurado y que espera llegar. O sea, seguirá creciendo, pero lo que hasta hoy tenemos son 200 fijos. Sí, aproximadamente, son aproximadamente 1. Hay que tener en cuenta que el espargo, como he dicho antes, es el cultivo, que es más mano de obra genera. Y solamente este año, en nuestras instalaciones, hemos generado 5.000 jornales en la campaña de espargo, más otros 12.500 jornales que se han generado en el campo, para el cuidado y recolección de este producto. Entonces, solamente en este producto ya la cifra de jornales es bastante importante. Y para la gente que se marea mucho con las cifras, hay que decir que una cosa son los jornales y otra los jornaleros. 200 personas tendrían trabajo diariamente haciendo un cálculo de que cada jornal es un día de trabajo. Exactamente. Nosotros debemos hacer cálculo, incluyendo también el trabajo que hace falta realizar en otros cultivos, tanto en la cebolla como en la patata. Bueno, hay dos tipos de formas de vender o de hacer dinero. Las empresas, que consiste en distribuir el producto de otro o los productos propios, que se fabrican, que son los que dejan más margen de beneficio. Yo creo que es un concepto que todo el mundo puede entender perfectamente. La materia prima que nosotros comercializamos, la patata, la cebolla y el espárrago, no es comprada a terceros. Estamos hablando de que se coge la semilla y se siembra en nuestros terrenos todas. ¿La semilla? No, la semilla es... Bueno, no, me refiero que es producida aquí. El producto sí. La semilla es la de la costa reducida. Lo que es para 100% es todo de la Vega Antequera. Hay algunas zonas de la comarca, hay algunos productores que están en la comarca, pero el 90% o más de toda producción es en la Vega Antequera. Y otros, esos 10%, que son algunos agricultores que tenemos, digamos, en las periferias de la Vega Antequera. Y eso en cuanto al espárrago. En cuanto a la patata, pues podemos decir que en torno a un 70%, 75%, es todo producción propia. Y el resto, hay momentos en los que aquí no tenemos patata, porque no hay recolución, no hay momento de recogerla. Y para darle un servicio, tanto a todos nuestros clientes que van allí diariamente a comprar patatas, a mí me refiero a nivel particular, como clientes que tenemos también repartidos por toda Andalucía, pues entonces vienen de terceros, vienen de otras zonas productoras de aquí de España, donde lo que intentamos es darle un servicio durante todo el año a estos... Pero yo iba al hecho de que se produce todo, o sea, no se subcontrata, las semillas puede que sí, pero digo que no se compran espárragos en un sitio de fuera de la comarca, de fuera de Málaga o de fuera de Andalucía para vendérselos al extranjero. Todo se produce aquí, o en la comarca, al 100%, todo, lo cual significa que dejo un margen superior. Por cierto, me pregunto yo por qué se produce tanto, yo es que realmente creo que estoy aprendiendo muchas cosas, tantos kilos de productos hortícolas en la comarca. ¿Qué por qué se produce? Porque primero la cooperativa durante todos estos años también ha creado, o se ha dotado de una infraestructura comercial bastante sólida. Entonces, eso a eso, que el agricultor cada vez sea más profesional y haya agricultores que estén más centrado. Si lo que dicen, ¿no? La explotación. La verdad que estamos, yo el otro día lo decía en la divulgación, estamos en una zona donde la agricultura nuestra es muy competitiva y moderna. Entonces, ese factor hay que aprovecharlo. Estamos en una zona donde hay bastante asociacionismo dentro de los agricultores, donde hay bastante, digamos, donde hay cooperativas para comercializar productos. Están en multicultores, lo mismo que está en horas de coche, ¿no? En fin, hay varias... Eso es cómo se genera la demanda, pero la cuestión es, ¿la tierra da para tanta producción? Es que estamos en una zona, gracias a Dios, de las más fértiles, es decir, la vega de Antequera es una de las más fértiles que hay, de las vegas más fértiles y de las tierras más fértiles que hay a nivel de España e incluso de Europa. Es decir, cuesta trabajo encontrar una zona de tierra, no solamente que sea tan llana como esta, aparte de que sea llana de que tenga esa fertilidad en sus tierras, ¿no? Entonces, son bastante productivas. ¿Qué es el factor que muchas veces yo he comentado que tenemos en contra en la vega? El factor que tenemos en contra es el clima, tenemos un clima duro. Entonces, no nos permite cultivar todo tipo de productos, pero si estamos cultivando, no es el producto que lo estamos haciendo rentable poco a poco y que por lo menos el agricultor se está especializando en esos productos. Y eso es lo que hace que al final, pues, cada vez haya más cantidad, porque el agricultor es más profesional, pero también porque son productos buenos, porque la patata de Antequera, por ejemplo, la patata es muy famosa. La patata de Antequera, en el Mercado de Madrid, cuando empieza aquí la campaña de patata, esta que yo hablaba antes, la patata que se recoge en junio y en julio, son muchos los asentadores de Mercado de Madrid que ponen un cartelito y ponen, tenemos patata de Antequera. Está muy acreditada, es muy reconocida. Y en la zona de Asturias, en el País Vasco, Santander, hay zonas consumidoras de esta variedad que aquí producimos bastante, que es la espunta, son zonas consumidoras de ese tipo de patata donde están muy reconocidos. Bueno, todo esto iba, o donde quería llegar un poco, Juan Antonio, es que la realidad es que Antequera tiene una tierra muy fértil y paralelamente además está en un enclave geográfico totalmente neurálgico en el sur de España, ahora con el corredor ferroviario más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimos inversores y nosotros. Creo que además es lógico y la ciudadanía en general aplaude sus proyectos porque estamos hablando de que son muchísimos empleos. Entonces ha habido un proyecto que se llamaba Aeropuertos Antequera, después hubo otro proyecto, todo estoy hablando de La Vega. Bueno, yo creo que la ciudadanía lo aplaude porque se crea una expectativa, unas elecciones que reconozcan verdad y lo estamos viendo. Porque ese modelo de sistema al que estamos hablando hoy ha generado un 30 o más de un 30% de paro de Andalucía. Entonces, lo ha aplaudido cuando pensábamos que, o cuando se pensaba que sí que era una alternativa y que era algo que podía ser bueno. Tenemos que entender, porque todos esos proyectos han empezado llamando a la puerta de las administraciones para que le digan, denos ustedes una especie de, bueno, no sé, de salvoconducto, de interés autonómico, de interés estratégico, lo que sea, para poder recalificar determinadas suelos que estaban protegidos. Y la ciudadanía en general, yo creo que las aplaude, y no siempre es una cuestión de engaño, sino porque realmente estamos hablando de que no podemos depender al 100% de la agricultura, la economía local. Entonces, le hablaba del aeropuerto de Antequera, le hablaba del CIFA, este famoso que se llamó después que es una especie de parque tecnológico de las agriculturas. Posteriormente, se habló de otros proyectos, el Parque de la Paz, que tuvimos esta semana aquí al promotor, que se ha presentado hace muy poco tiempo. Hubo otro que vino hablando de un segundo aeropuerto, un proyecto y otro segundo proyecto en paralelo al anterior y que incluso lo consideraba compatible. Y luego tenemos el anillo ferroviario, que es un proyecto que tiene al respaldo de la administración central, y el puerto seco. Todos ellos en la vega. ¿Cómo encontramos, Juan Antonio, usted que representa un colectivo tan importante de gente que vive directamente de la vega y que es defensor del valor que tiene la vega en la economía, cómo encontramos el equilibrio, el punto medio, entre el carácter de productividad que tiene ese tipo de infraestructura en algún caso, en otro, la tendrá en un futuro cuando se vaya desarrollando. Es decir, que tenemos que irnos modernizando para competir con América o con los países del norte, y estamos en una zona, como hemos dicho, muy bien comunicada. ¿Cómo buscamos el punto medio entre eso y preservar esa vega que ustedes hoy nos han argumentado perfectamente, que tiene un gran valor? Bueno, primero que vaya por delante, que ni mucho menos somos egoístas, ni somos nada, porque yo sé que ahora mismo hay mucha gente que lo están pasando bastante mal, y que cualquier proyecto que se presente lo ven con mucho optimismo y con mucha ilusión. Y entonces, ni mucho menos queremos ser egoístas y queremos que... Que no se oponen a todo lo que salga. No, nosotros estamos siempre a favor de esos proyectos, siempre que sean viables, en el tiempo, sostenibles, pero hay que tener en cuenta una cosa. Antes hablábamos de la fertilidad de la vega antiguera. No hemos parado en algún momento en pensar. La de millones de años, millones de años, que ha necesitado la madre naturaleza informar esta fertilidad, esta fertilidad de la vega antiguera, es que son muchos millones de años lo que ha necesitado la madre naturaleza para crear o para formar esa fertilidad en esa tierra. Entonces, no se puede destruir ella así. Esto es un legado que hemos le dado y que tenemos que conservar y mantener. Me imagino que habrá otro sitio donde se podrá hacer esos proyectos, pero vamos a intentar conservar algo. Y es más, en este mundo globalizado en el que estamos ahora mismo, en el que nos encontramos, los alimentos se están convirtiendo en un bien estratégico económico, pasándose a un factor de carácter especulativo. Y ahí, por ejemplo, ahora mismo no encontramos que hay una agricultura en los mercados. Ahí existen los mercados de futuro. Hay muchas empresas o muchos inversores que están comprando muchísimas tierras en África o en otras partes del planeta con el fin de acaparar el mercado alimentario. Todo eso hay que ponerlo en valor, hay que analizarlo. ¿Qué es lo que es más importante? Decía un romano, sin agricultura nada. Eso era un dicho que tenía un romano, sin agricultura nada. Incluso hoy, con el avance tecnológico que tenemos, es imposible vivir sin alimento. ¿Sabes cuál es la preocupación que tiene ahora mismo el ciudadano europeo? Hay una encuesta ahí, el Eurobarometro, eso ha publicado una serie de encuestas, y una de ellas es que el ciudadano europeo está muy preocupado, está preocupado ante la demanda, ante el fuerte crecimiento de la población mundial que está habiendo, y ante la dependencia de Europa. Y cuando digo Europa, hablamos también de España, porque estamos en un marco legal. Entonces yo siempre, cuando hablamos de Europa, nos referimos también a España. Entonces, ante la dependencia que tiene Europa, en cuanto al alimento del país tercero, pues hay una preocupación de los ciudadanos, en lo que podría ocurrir, en lo que podría ocurrir en un momento en que hubiese una crisis agroalimentaria mundial, donde se bloquearan las importaciones de los países que se utilizan a Europa. Entonces todo eso hay que verlo, hay que realizarlo. No se puede ahora lanzar una idea de un proyecto, un megaproyecto, que además, si es que lo que yo no veo que tiene sentido es lo que estamos pasando, de donde venimos, y que ahora es que volvamos otra vez a hablar de lo mismo, y si es verdad que eso es riqueza, que eso va a traer trabajo, que se plantee, pero que se elija bien en qué espacio, que se estudie en qué espacio hay que hacerlo, en cuáles son las dos adecuadas. Pero porque estemos aquí en La Vega, sea un territorio muy llano, y ahí sea fácil construir, venir aquí a hacer todo ese tipo de proyectos, veo que es un gran error, veo que es un gran error, y yo creo que ya tenemos que aprender, o debemos aprender, de la lección de lo que ha pasado anteriormente, y hay que tener en cuenta todos los factores, y sobre todo es que el tema de la alimentación, eso es que es algo que se habla poco, que se habla poco, porque todavía vamos a tiendas, y encontramos supermercados llenos de productos, pero que se está convirtiendo en un bien estratégico económico, y que está pasando a ser un factor especulativo, ojo con eso, que eso es muy peligroso, y otra cosa, una región, un país, mientras más tenga que depender de la alimentación, de otros países, de otros sitios, es más vulnerable, pierde soberanía alimentaria, pierde soberanía también, pierde su soberanía, si yo dependo de muchas cosas, de otros sitios, pues mi soberanía la voy a perder, pierdo la soberanía alimentaria, y soy más vulnerable ante cualquier contratiempo, si hay que tener todo eso en cuenta, hay que tener todo eso en cuenta, y estamos ante un país, vivimos en un país, que tiene un potencial cultural bastante bueno, vamos a mirar por ahí, y no vamos a dejarlo de que caiga, y es más, ahora, en este momento, cuántos sectores son capaces de crear, iniciativas de crear, por ejemplo, esa nave que inauguramos el otro día, para las trabajos, pocos sectores hay que sean capaces de hacerlo, sin embargo nosotros, venga lo que venga, sea un buen momento, sea un buen momento, pues ahí estamos, estamos, y somos capaces de seguir trabajando, y de seguir, pues, manteniendo un nivel, de un nivel, pues, no digo que sea bueno, pero por lo menos, razonable. Bueno, pues yo creo que ha quedado clara la posición de Juan Antonio Romero, que estamos hablando de que no se habla mucho de alimentación, pero que es un sector que en el mercado económico global, tiene más peso de lo que muchas veces nosotros aquí en España creemos, y pensamos y pensamos, y aquí en Andalucía, que solo parece que pensamos que el que tiene la llave o el mango en la mano, es el que hace móviles adultiplen, o el que hace I más D más I y tal, pero la alimentación tiene un peso importante. Hay una frase de Gandhi muy buena, creo que de Gandhi, que dice, la tierra tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de la población, pero no la valencia de algunos, entonces eso es bueno a veces fijarse en esa frase que es importante. Bueno, pues nos quedamos, yo creo que nos hace pensar, Juan Antonio, proyectos para terminar, de Horticultores el Torcal. Bueno, ahora mismo ha acabado, si es verdad que esta última nave que hemos inaugurado, oficialmente se inauguró este viernes, pero ya durante este año pasado, hemos trabajado en ella porque fue terminar la construcción de ella, bueno, terminar la construcción un poco, o la construcción y la equipación de ella, terminarla, y empezar a acompañar, así que se vino el tiempo encima y empezar a trabajar. Quedaban algunas cosas por terminar, como era la parte exterior y eso, que también ya se ha quedado todo terminado, y bueno, es lo que estaba comentando antes, entonces, esta nave de momento se ha inaugurado para envasar el espargo, no quiere decir de momento, no quiere decir que en un futuro, pues podamos trabajar otro producto, pero eso ya habrá que mirarlo y habrá que verlo. Estamos abiertos a eso, no nos vamos a caer en el conformismo de que ya tenemos esto y ya de aquí no salimos, estamos abiertos a que se pueda trabajar a otro punto, siempre y cuando sean rentables. Pues, Juan Antonio Romero, que siguen ustedes trabajando, cuando digo, ustedes digo, todos esos socios de Horticultores del Torcal, en este noble propósito, que es continuar sacándonos de la crisis, porque no es un futurible, es un presente, y bueno, que consigan vender muchísimos esparragos a precio lo más caro posible, cuanto más lejos mejor, y trayendo dinero al fin y al cabo, que lo importante antes queda. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en las 4K, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!